Vengo a contarle la historia, una historia bella que a mí me pasó Con una linda morena, se llama Clarena y así comenzó Yo la encontré en mi camino, bajo una bonita noche Y se ha pasado la noche, toda la noche conmigo Como iba pa' mi tierra ella, así me mata besitos Pa' que ella ya le trajera, yo regalo bonito y por eso Yo le traje un payday, bajo en este amor Una tortuga verde, una ballena azul Una tortuga verde, una ballena azul Y para que suspire, todita la mañana Una nube rosada, encuentre un arco iris A su reina eso me dijo, no vengo a hacerte reproche Quiero pasarme la noche, toda la noche contigo Como tú vives viajando, por esa lejana tierra Quiero tener un regalo, que más ninguno lo tenga Quiero una cosa muy rara, que nadie la pueda tener Pa' que se quede abismada, hasta la esposa San Peri por eso Yo le traje un payday, un prado en este amor Una tortuga verde, una ballena azul Una tortuga verde, una ballena azul Y para que suspire, todita la mañana Una nube rosada, encuentre un arco iris Y para que suspire, todita la mañana Una tortuga verde, una ballena azul Y para que suspire, todita la mañana Y para que suspire, todavía no lo haga sin abrazo, sin abrazo porque estamos en cambio